Hola, ¿cómo están? Yo soy Kenia, de Ricos Momentos y Más. Hoy vamos a hacer un flan napolitano sabor coco en tamaño individual pequeño. Yo voy a partir uno para que vean cómo es que va a quedar. Esta es la consistencia que va a tener. Los ingredientes se los voy a dejar escritos en la cajita de información. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Y esto es lo que vamos a ocupar. Una lata de leche de coco. Una lata de leche condensada. Una cucharada de vainilla. Seis huevos. Media taza de leche. 113 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Un sobre de maicena sabor coco. Media taza de coco rallado. Tres cuartos de taza de azúcar para hacer el caramelo. Pero yo les recomiendo mejor si tienen cajeta. Ocupenla, es mucho más fácil y mucho mejor. Yo no encontré, por eso voy a hacer un caramelo. Yo voy a poner el azúcar a lo fuego en un sartén. Para comenzar a hacer el caramelo. Como les dije, si ustedes encuentran un dulce que llamamos cajeta, es muchísimo mejor. Es más fácil de usar que hacer el caramelo cuando son postres pequeños. Yo no lo encontré, por eso estoy haciendo un caramelo. Yo aquí sigo moviendo el azúcar. Como pueden ver, ya casi está formándose el caramelo. Solamente queda un poco de azúcar por disolver. Hay que mover constantemente para evitar que se nos vaya a quemar. Por favor, si tienen alguna duda me dicen, trataré de responderles lo más pronto posible. Aquí el caramelo casi está listo. Ya le falta muy, muy poquito. Como vamos a hacer unos flanes pequeños, en cuanto esté el caramelo, hay que ponerlo sobre cada orificio de nuestro molde. Porque puede solidificarse demasiado rápido. Por eso les digo que es mucho más fácil con cajeta. Si la encuentran, está muchísimo mejor. Aquí el caramelo ya está listo. Pueden ver el color que tiene muy bonito. Ya lo voy a poner sobre nuestro molde. Yo aquí tengo el molde para cupcakes. Voy a poner una cucharada de caramelo. Como les digo, hay que hacerlo un poco rápido porque solidifica muy rápidamente. Yo aquí voy a poner en todos los orificios. Y después de eso lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer la mezcla de nuestro flan. Yo en la licuadora he puesto los huevos. Y el coco. Y la leche. También vamos a poner lo que es la vainilla. Vamos a poner el queso crema. Que está a temperatura ambiente. Y vamos a agregar también lo que es la lata de leche de coco. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen. También vamos a poner lo que es la leche condensada. Yo estoy ocupando un coco que no es demasiado dulce. Aquí yo estoy agregando lo que es el sobre de maicena sabor coco. Y todo esto lo vamos a licuar muy muy bien. Ya después que está licuado. Yo aquí ya tengo todo perfectamente bien licuado. Lo vamos a poner sobre nuestros moldes. En cada orificio. De esta forma. Antes de poner lo que voy a mostrar es que estas pequeñas gotas que cayeron de caramelo sobre el molde. No se preocupen. Se quitan fácilmente. Como pueden ver. Ahora si vamos a poner lo que es la mezcla de nuestro flan. De esta forma. Vamos a llenar cada orificio. Es una receta que queda muy muy rica. Espero les guste. Yo aquí sigo poniendo la mezcla del flan. Quería decirles que yo engrase el molde. A los lados. Después de que puse el caramelo. Yo aquí sigo poniendo la mezcla. Y por favor cualquier duda que tengan me dicen por favor. No olviden por favor engrasarlos a los lados. Yo olvidé decirles al principio. Es para que salgan mucho mejor. Mucho más fácil. Se llenan completamente. Después de eso lo vamos a tapar con papel aluminio. Para meterlo a hornear. Espero les guste esta receta. Aquí ya están listos. Los voy a tapar con papel aluminio. Y los vamos a llevar a hornear a horno precalentado. A 350 grados Fahrenheit. Si es en Celsius. Es a 180 grados Celsius. Si su horno es del 1 al 5. Lo meten a hornear entre el 2 y el 3. Pero cualquier duda me dicen por favor. Yo aquí ya lo tengo tapado. Lo voy a llevar a hornear. Como les digo el tiempo depende siempre de cada estufa. Solo es cuestión de checarlos. Aquí ya están listos. En mi estufa tardaron aproximadamente 1 hora con 35 minutos. Pero pueden verificar con la punta de un palillo. Si sale seco es que ya está listo. Aquí mis flanes están tibios. No están completamente fríos. Yo con un palillo estoy pasándolo alrededor. Para despegarlo un poquito. De esta forma. Como les digo no están completamente fríos. Pero si están tibios. Yo voy a pasarlos en esta charola. Los voy a voltear. Y voy a dar unos pequeños golpes. Para que no se quede alguno por ahí pegado. Y así salga más fácil. Aquí ya están listos. Como pueden ver quedan muy bonitos. Pueden dejarlos así o pueden decorar a su gusto. Yo voy a poner un poquito de fresa. Kiwi y un arándano. Miren que bonitos se ven. Espero les guste. Como les digo pueden dejarlos así. La decoración es completamente a su gusto. Yo aquí estoy poniendo un poquito de fruta. Que es un pedacito de fresa. Kiwi y un arándano. Para que se vean más coquetos. Más bonitos. Yo aquí ya voy a terminar de poner la fruta. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda. Por favor me dejan un mensaje. Si eres nuevo a mi canal. Por favor suscríbete. Me ayudarás muchísimo. Y nos miramos en una siguiente receta. Muchísimas gracias a todos. Adiós. ¡Gracias!